Aguas milagrosas de Bárbara Cartland, capítulo 6 Yemima corrió por el pasillo y entró en el saloncito, donde el visconde estaba de pie, delante de una mesa, mirando varios montones de monedas. Hemos ganado otras 20 libras, exclamó ella con una bolsa de lona en la mano. Un gran carruaje lleno de gente ha llegado cuando ya Freddy y yo íbamos a cerrar. El visconde la miró antes de decir, ¿Sabes que eso significa que hoy hemos ganado cerca de 90 libras? Lanzó un grito de triunfo y entonces la alzó como si ella fuera una niña y la hizo girar por la habitación. ¡90 libras! gritó. ¡Yemima! ¡Eres una niña astuta, muy astuta! Se detuvo todavía sin dejarla y la besó en ambas mejillas. Después sus labios rozaron los de ella. Era solo un beso como el que se daría a una niña, pero para Yemima fue como si un rayo de la luz la recorriera desde los labios hasta los pies y sintió una emoción súbita e inexplicable como nunca había imaginado que se podría sentir. Entonces el visconde la soltó y cogió de su mano la bolsa para dejarla sobre la mesa. ¡88 libras con 5 chelines! exclamó emocionado. ¿Será posible? No olvides que ha sido el primer día. Yemima intentó hablar con voz natural, pero le sonó extraña a ella misma y comprendió que no solo era porque le faltaba el aliento debido a las vueltas que le había dado el visconde, sino también porque todo su cuerpo vibraba por aquel maravilloso beso. Si han venido una vez, sin duda volverán, dijo él. En especial si les hace tanto bien como a Lady Hindley. La madre de Freddy ha sido maravillosa, exclamó Yemima. Debemos estarle muy agradecidos. Yo lo estoy, afirmó el visconde mientras observaba los montones de dinero. Freddy dice que ha escrito docenas de cartas a todo el mundo en el condado. Y por supuesto, como el periódico local ha publicado lo que hacemos, la gente sentirá curiosidad. Todavía no puedo creerlo, comentó el visconde aún incrédulo. Yemima pensó que no era sorprendente. Durante todo el tiempo que habían empleado en restaurar y acondicionar lo que ahora llamaban el santuario del manantial bendito, ella no había dejado de preguntarse si su idea sería tan efectiva como esperaba. Los tres, junto con Hawkins, habían declarado docenas de veces que lo que habían soportado en la guerra era una cura de reposo comparado con la forma en que Yemima los esclavizaba. Primero los hizo quitar toda la hierba del manantial que impedía que el agua saliera como había hecho cuando se construyó el lugar. Y descubrieron que cuando el pozo de piedra estaba lleno, el agua caía a los lados de tal forma que jamás se desbordaba. Entonces colocaron mejor las piedras que rodeaban el manantial y las limpiaron lo más que fue posible. Yemima se enteró de que uno de los viejos pensionados podía poner los cristales que faltaban en las ventanas. Después, la muchacha fijó su atención en las paredes. Estaban cubiertas de una capa de yeso que en algunas partes empezaba a caer, mientras que el resto estaba muy sucio. Creo que quedará mejor si quitamos todo el yeso y dejamos las paredes desnudas, opinó ella. Entonces esto quedará como debió estar cuando los monjes habitaban el lugar. Quitó un trozo de la capa que empezaba a despegarse y entonces lanzó una exclamación. ¿Qué pasa? Preguntó Freddy. Venid rápido, creo que he descubierto algo. Se trataba de unos murales muy antiguos que debieron haber sido pintados siglos antes y que sin duda habían sido tapados por los puritanos. Tardaron días de harto trabajo en quitar el yeso sin dañar los murales que escondían. Cuando al fin terminaron, se encontraron con tres espléndidos dibujos primitivos de santos rodeados de aves y animales pequeños. Los colores habían palidecido. Sin embargo, las tonalidades suaves parecían muy apropiadas para la atmósfera de quietud del manantial. Donde no había murales, las antiguas piedras que se construyera el priorato aparecían como en lo que originalmente había debido ser una capilla. El vizconde encontró algunos paneles de manera tallada en el ático y algunas sillas de cedro que quedaban muy bien. Todo eso llevó tiempo, pero se sintieron muy estimulados en su labor cuando recibieron el informe de Lady Hindlip acerca de los efectos del agua que Freddy le había llevado. Escribió para decir que no había duda que su reumatismo había mejorado y se podía mover con más facilidad. Además, la inflamación del pie del Lord Hindlip, que le provocaba un gran dolor, día a día iba desapareciendo. ¿Todavía crees que la leyenda es cosa de lunáticos? Preguntó Yemima al vizconde. Me retracto y como has hecho que me duela la espalda con tanto trabajo, me propongo yo mismo beber el agua, aunque todavía prefiero el champán de Freddy. He traído dos cajas más, intervino Freddy. Es usted demasiado bueno y generoso con nosotros, le dijo Yemima. Sin embargo, al ver la expresión de sus ojos, ella comprendió por qué había deseado, por qué no había deseado volver a Londres y había insistido en permanecer en el priorato, a pesar de todas las incomodidades. No obstante, Yemima estaba muy contenta de que viviera allí. Hacía que el vizconde estuviera de buen humor y no paraban de reír, incluso cuando realizaban los trabajos realmente pesados. Como ella estaba decidida a que el lugar quedara listo tan pronto como fuera posible, dejaba poco tiempo al vizconde para entrenar sus caballos o cabalgar en los de Freddy, que ahora ocupaban varias de las bastante maltrechas cuadras de caballeriza. Lo primero que haremos con el dinero, cuando empecemos a ganarlo, será reparar el techo de la caballeriza, había observado el vizconde. Te equivocas, afirmó Yemima. Antes de gastar nada en nosotros, debemos pagar las deudas. En la cara del vizconde apareció una expresión rebelde, pero antes que pudiera discutir, ella añadió. Lo justo será dejar la mitad para las deudas y la mitad para nosotros al principio, porque tenemos que vivir. Pero una vez que nos hayamos librado de ese peso, hay muchas cosas que hacer, no solo en la caballeriza sino también en la casa. El vizconde hizo un gesto de impotencia. —¿De verdad crees que esta loca idea nos dará algo más que unos cuantos peniques? —Estoy dispuesto a apostar que Yemima ha descubierto una mina de oro para ti, intervino Freddy con lealtad. —Espero que tenga razón —comentó Yemima—, pero vale la pena intentar cualquier cosa. Hasta el vizconde quedó impresionado cuando recibieron la carta de la madre de Freddy. Lady Hindleep, que tenía mucha experiencia en baños curativos, les dijo que debían cobrar. Y lo que necesitaban como botellas y recipientes para vender el agua. Se enteraron de que en otros lugares cobraban una suscripción de tres guineas a toda una familia durante un año, o una guinea y media por una sola persona. También era posible comprar el agua a dos chelines por vaso, o como recuerdo, llenarse frasquitos pequeños por un chelín. Freddy se ofreció para ir a Londres a comprar todas esas cosas, y a su regreso dijo que había averiguado que se cobraban seis peniques por beber el agua. Yemima no olvidó que la señora Ludlow le había dicho que la gente de la aldea no podía vivir sin el agua, y que todos los pensionados creían que los mantenía jóvenes y activos. Las primeras entradas que imprimieron las enviaron gratis a todos los que vivían en la propiedad del vizconde. Y sin duda porque era una novedad, un gran número de gente que nunca había bebido el agua ahora acudía con regularidad a por ella. No solo tenían que acondicionar el manantial antes de abrirlo al público, sino también abrir un camino entre los arbustos que habían crecido mucho. Resultó un trabajo extenuante, echar grava fuera del manantial para evitar que se levantara polvo y si llovía que se hiciera barro. ¿No podríamos pagar a algún obrero para que haga el trabajo? preguntó el vizconde. Era un día caluroso, y él y Freddy habían hecho rodar barril tras barril de grava que habían cogido de donde los jardineros solían guardarla en el pasado. ¿Y con qué le pagaríamos? preguntó Yemima. Casi instintivamente el vizconde miró hacia Freddy, que se acercaba en mangas de camisa, haciendo rodar un barril viejo. No, exclamó Yemima con fuerza. Ya sabes, Valient, lo mucho que ya le debemos. A Freddy no le importa. Esa no es la cuestión. Es tu manantial, tu casa, tu propiedad, y si lo quieres, tu reino. La ternura con la que había pronunciado las últimas dos palabras y la expresión con que miró a su esposo fueron muy reveladoras. Pero el vizconde tenía la mirada fija en las palmas de sus manos, que estaban muy lastimadas. Todo lo que puedo decir es que si nadie bebe de esta agua después de todo el trabajo que nos ha dado, te tiraré al lago. Por desgracia para ti, Cenadar, respondió Yemima. Como él parecía muy irritable, se alejó mientras rezaba con frenesí, como hacía todos los días, pidiendo que no hubiera sido una tontería abrir el manantial al público y que tuviera éxito. Ahora, al mirar los montones de dinero, comprendió que excedían sus más locas expectativas. Era lo bastante sensata como para darse cuenta de que no solo el manantial despertaba curiosidad, sino también el vizconde y ella, entre la gente que en otras incursancias se habría reído o ignorado la carta de Lady Himlip. Pero habían llegado en sus carruajes y bebido en los pequeños vasos que Yemima, con uno de sus más bonitos vestidos, les ofrecía con una sonrisa. El vizconde lo saludaba efusivamente, muy elegante en su púlcro atuendo de corbata blanca y pantalones negros. Solo Hawkins y Yemima se habían dado cuenta que el trabajo manual había engrosado sus músculos y que su chaqueta, que siempre le había quedado muy ceñida, ahora le apretaba tanto que estaba a punto de romperse por las costuras. Freddy se encontraba en idéntica situación. La ropa me queda tan ajustada que apenas me la puedo poner, comentó. Debe ser esa comida tan deliciosa que nos prepara Yemima. —¿Usted es la responsable en buena medida? —respondió ella con una sonrisa. —Sólo para ahorrarle el exceso de trabajo. Detesto verla trabajar tanto. Freddy siempre era muy considerado, pero ella se preguntaba con frecuencia si el vizconde también pensaría que era anormal que una mujer tan pequeña realizara tal cantidad de trabajo. Había que preparar el desayuno, el té, la comida y la cena para unos hombres cuyo apetito parecía aumentar día con día. Aún cuando Hawkins y los ancianos hacían cuanto podían en la casa, no habría sido lo mismo si Yemima no hubiera colocado flores en las habitaciones y cada vez que disponía de un momento remendaba sábanas y fundas. Algunas noches estaba tan cansada que se quedaba dormida apenas su cabeza tocaba la almohada. Pero otras el cansancio insexivo la hacía permanecer despierta y preguntarse si el vizconde todavía pensaría en Niobe y la añoraría. La única persona que jamás ocupaba los pensamientos de él era ella misma. Estaba segura de ello. Era amable con ella. Hacía lo que le pedía y apreciaba su comida. Pero estaba segura de que ni por un momento se le había ocurrido pensar en ella como su esposa en el verdadero sentido de la palabra. Ni la consideraba atractiva como Freddy. Le amo, le amo, susurraba con la cara escondida en la almohada. Entonces cuando el corazón le dolía y pensaba con desesperación que jamás significaría algo importante para él, se regañaba a sí misma por su ingratitud. Podía verle todos los días, escucharle y cuidarle y aunque de forma incentiva deseaba algo más, estaba decidida a dar gracias por lo que ya tenía. Algunas veces sentía la presencia de su madre que le ayudaba y estaba segura de que había sido ella quien la había conducido al manantial justo en el momento que estaba allí la señora Ludlow. Si no hubiera sido así, sin duda, Yemima se habría dirigido hacia la puerta sin prestar atención al pozo del centro, cubierto de hierbas. Al mirar ahora el dinero de la mesa, dijo, alguien tendrá que ir mañana a Londres a comprar más botellas. Compramos lo que nos pareció una cantidad enorme, pero después de la multitud que ha venido hoy, necesitamos más. Me he dado cuenta de que todos han comprado algo, comentó el visconde. Tengo otra idea. Ahora, ¿cuál? Una de las damas, creo que la llamaste Betty, preguntó si todavía la lavanda del priorato era tan buena como siempre. Se trata de Lady Cunningham. La conozco desde que era niño y se casó con un vecino que vive a unos cuantos kilómetros de aquí. ¿A qué se refería con lo de la lavanda? Siempre ha tenido fama de oler más fuerte que la que se cultiva en otros lugares. La he visto, hay muchas hierbas, pero todavía crece mucho en lo que me dijiste que fue el jardín de las plantas aromáticas. Ahora tenemos con qué pagar. Pediremos a algún viejo que limpie ese jardín y la recolecte. Y haremos que algunas pensionadas, como la señora Lank, que es muy hábil con las manos, preparen bolsas de lavanda para venderlas. ¿Deseas convertirme en comerciante? Preguntó el vizconde. Si vendes agua, puedes vender otras cosas. ¿Ya has visto con qué interés demostraba la gente por llevarse algún recuerdo? Supongo que tienes razón, respondió él un poco reacio. Pero no puedo recordar que Oakley fuera un comerciante. Supongo que si revisas con cuidado tu árbol genealógico, te costará trabajo encontrar un Oakley que fuera más pobre que tú. Es verdad, reconoció sombrío. Entonces con un brusco cambio de humor, agregó. Pero hoy, gracias a ti, Gemima, me siento rico. Y si Freddy no aparece pronto, yo mismo abriré una botella de champán para celebrarlo. Me sentiría muy honrado si lo hicieras, dijo Freddy desde el umbral de la puerta. Aún cuando ya me considero un maestro carpintero. Me he clavado una estilla en el dedo al abrir la caja de champán y me sale sangre. Debe lavarse y yo se la vendaré. Se ofreció enseguida a Gemima. No es para tanto, protestó Freddy. Pero Gemima salió de la habitación rápidamente y volvió con una pequeña palangana llena del agua fría y una venda. Vio que el vizconde y Freddy ya habían servido sus copas y cuando se dirigía hacia ellos, éste levantó la suya. Por una astuta y pequeña mujer de negocios, a quien queremos y admiramos, brindó. Fue una frase sencilla, pero la forma en que la dijo le pareció a ella misma muy indiscreta. Miró temerosa hacia el vizconde. Pero no debió preocuparse porque él ya se servía otra copa de champán mientras reecía. Jamás en mi vida había creído que un pozo de agua me hiciera ganar tanto dinero. Parecías muy escéptico cuando empezamos, dijo Freddy. Debes aceptar que era como andar en una cueva a oscuras, indicó el vizconde. Y como acabo de decirle a Gemima, soy el primer Oakley comerciante. Dudo que seas el último. Los tiempos cambian. Los días en que todos los nobles poseían grandes fortunas pertenecen al pasado gracias a la guerra. Hemos sido muy afortunados, intervino Gemima. Y Freddy, si como ha dicho que haría, va a Londres mañana a comprar más botellas, lleve parte de ese dinero a Weston el sastre y dígale que lo reparta entre los acreedores, por favor. Sabe que haré todo lo que me pida, pero prefiero hacer notar que, como mañana es domingo, tendremos otra buena cantidad de visitantes y creo que debo quedarme para ayudarles. ¿De verdad cree eso? Yo pensaba que en domingo, como es día de descanso, la gente permanecería en casa. Creo que por lo menos los tíberton van a venir. Tienen un gran grupo de huéspedes y mi madre me ha enviado hoy por la tarde un recado que apenas he tenido tiempo de leer, diciendo que si no llegaban hoy, vendrían sin duda mañana. Entonces debe quedarse. Y además, ¡qué tonta soy! No habría podido comprar lo que necesitamos en domingo. Iremos los doce lunes, dijo el visconde. Gemima lanzó a Freddy una mirada angustiada. Imposible, respondió él con rapidez. ¿Por qué? Preguntó el visconde. No puedes dejar sola a Gemima. El visconde lo pensó un momento y Gemima se preguntó si diría que podía cuidarse sola. No, supongo que tienes razón. Ve tú y si pasas por el club, cuenta a todos lo que hacemos, les divertirá. Podría poner un anuncio en la entrada diciendo que darás la bienvenida a todos los que padecen de gota y, como sin duda serán muchos, que recibirán descuento. No te atrevas a hacer algo por el estilo, exclamó el visconde. Pensándolo bien, creo que será mejor que no lo menciones. Freddy iba a contestar cuando Hawkins entró con algo en la mano. Esta tarde han traído de la aldea el periódico de Londres, señor, pero estaba usted muy ocupado y no he podido entregárselo. Hace días que no leo ningún periódico, exclamó Freddy. Me preguntaba cuándo se te ocurriría ordenar que lo enviaran. Lo ordené hace una semana, explicó el visconde, pero aquí las cosas se mueven con lentitud. Ahora solo espero que me lo entreguen con regularidad. También yo lo espero. Bien podríamos considerar que hemos vivido en la luna porque lo que no nos hemos enterado de lo que ha pasado en el mundo exterior, comentó Freddy. Si me lo preguntas, es casi un alivio. Los periódicos no traen más que quejas acerca del gobierno e informes de las dificultades de los granjeros, a los cuales yo podría añadir las mías. Estoy de acuerdo contigo. No hay nada más deprimente que las noticias de los periódicos hoy en día. Únicamente se muestran animados cuando hay un buen artículo sobre la guerra. Gracias a Dios que por el momento no hay ninguna, exclamó Yemima. Pensó todo lo horrible que sería si ahora tuviera que preocuparse por el visconde y Freddy por estar enfrentándose con los franceses como hacía tres años. A pesar de las dificultades que habían tenido que superar, por lo menos estaban vivos e ilesos. Freddy sirvió una copa de champán para ella y llenó la suya. Sin decir nada, levantó su copa y le dedicó un brindis silencioso con una mirada muy elocuente. Ella volvió la cabeza irritada porque él demostraba sin el menor disimulo lo que sentía por ella. Entonces oyeron al visconde de emitir una exclamación que resonó en la habitación. Dios mío, ¿qué creen que ha sucedido? ¿Qué? Preguntó Yemima. Se trata de Porcaul. Comentó el visconde sin apartar la mirada de la página del periódico, como si no pudiera creer lo que había leído. Porcaul, ¿qué le sucede? Preguntó Freddy. Ha muerto. ¡Muerto! Sufrió un ataque al corazón en la cámara de los lores. Murió antes que pudieran llevarlo a su casa. ¡Santo cielo! Comentó Freddy. Siempre fue un tipo muy enfermizo. Yemima dejó su copa en la mesa y salió de la habitación. Mientras subía con lentitud por la escalera, se preguntó, ¿qué sentiría el visconde? Niobe había perdido al esposo que había elegido, y Valient habría sido el siguiente candidato si no se hubiera casado con ella. Como Freddy había supuesto, al día siguiente recibieron una gran cantidad de visitantes que pensaron que ir al manantial del priorato sería una forma interesante y novedosa de pasar una tarde dominical. De todo el condado llegaron carretas y carruajes, y de las aldeas cercanas asistieron granjeros con sus familias, todos vestidos con sus mejores ropas de domingo. La mayoría de ellos llevaban a algún viejo familiar con dedos ya deformes por el reumatismo o casi paralizados por la artritis. Algunos casos eran tan conmovedores que Yemima rezaba con fermor al bar de Selagua para que les resultara tan efectiva como a Lady Hindip. Era muy estimulante recibir testimonios entusiastas de los aldeanos, con cada entrada gratis que habían asistido para compartir la diversión. He estado dos años en cama, señora, le dijo una mujer anciana, pero ahora, aunque tengo algunos dolores y calambres de vez en cuando, ya puedo serle útil a mi hija e incluso ayudarle a lavar la ropa. ¿Y de verdad cree que se deba al agua? Puedo jurar sobre la Sagrada Biblia, como digo siempre, es un regalo de Dios, nadie puede negarlo. Así es, coincidió Yemima. Por supuesto, había gente que, como había recorrido una gran distancia y conocía al vizconde desde que era niño, deseaba entrar en la casa. Yemima había rogado que dijera que todavía no podían recibir visitantes porque no se habían terminado de instalar, pero era inevitable impedir que algunos insistieran y se les conducía al salón. La muchacha, incómoda, se daba cuenta de que observaban las gastadas cortinas, las alfombras rotas y los muebles que necesitaban un nuevo tapizado. Pero también pensaba que la habitación estaba preciosa. Habían pulido la madera de los muebles y limpiado la porcelana y todo estaba colocado de tal modo que formaba parte de la belleza misma del priorato. Fui gran amiga de la madre de su esposo, le dijo una dama a Yemima, y me siento muy feliz, querida, de que hayan venido ustedes a vivir al priorato. Yemima dijo, espero que seamos amigas. Es usted muy amable y también a mí me agradaría mucho, respondió Yemima. Usted es justo el tipo de esposa que yo esperaba que Valien te eligiera, prosiguió la visitante. Siempre temí que se entusiasmara con una de esas elegantes londinenses que detestan la campiña y que solo piensan en su apariencia. Miró alrededor del salón y añadió sonriente. Veo que ha mejorado mucho el lugar. Es justo lo que Valien necesita ahora que ha terminado la guerra. Y nadie puede negar que el priorato es lo bastante grande como para una familia de por lo menos una docena de hijos. Como el comentario fue inesperado, Yemima se ruborizó y su visitante sonrió. No debe turbarse, querida. Diré a Valien que es un hombre muy afortunado. Y como pronto terminará su luna de miel, los dos deben ir a visitarnos. Solo cuando se hubo marchado, Yemima se enteró de que había charlado con la duquesa de Newbury, una de las personas de mayor influencia en todo el condado. El lunes, cuando todo parecía un poco más tranquilo, Freddy partió para Londres. Aunque tuvieron visitantes, llegaron con irregularidad, con lapsos entre unos y otros, por lo que Yemima no pudo evitar preguntarse desalentada si todo el asunto no había sido más que un destello momentáneo y su nueva fuente de ingresos empezaba ya a secarse. Lo mismo sucedió al día siguiente, excepto que, como a las 2 de la tarde, dos carruajes llenos de gente llegaron procedentes de un lugar distante. A juzgar por la jovialidad que mostraban, parecía que durante el trayecto habían bebido algo más que fuerte agua. Todos adquirieron suscripciones por un año. Aunque a Yemima le pareció poco probable que alguno de ellos volviera de nuevo, y todos compraron una docena de jarras de agua y muchas pequeñas botellas antes de irse. Como el vizconde se había cansado de esperar clientes, Yemima los recibió. No hubo señales de él mientras Yemima atendía a los ocupantes de los carruajes. Los hombres la dirigieron exagerados cumplidos, y si ella hubiera dado el menor motivo, sin duda habrían causado problemas. Se alegró de que Hawkins estuviera presente, ya que les retiraba los vasos cuando terminaban de beber, así que tenían pretexto para quedarse más tiempo. Después de una gran algarabía, por fin se fueron, y el lugar recobró la tranquilidad. ¿Por qué no descansa un poco, señora? Sugirió Hawkins. Si llega otro grupo grande, yo le avisaré. Sentiría que falto a mi obligación, pero si promete llamarme. Se lo prometo, señora, y con franqueza le diré que los primeros días de la semana suelen ser flojos. El asunto mejora después. ¿Cómo lo sabe? He hablado con uno de los palafreros de la señora Himlip, que la ha acompañado a varios lugares. Dice que la mayoría eran un engaño, y que solo trataban de sacar el mayor provecho posible de sus visitantes, puesto que el agua no tenía nada de milagrosa. Oh, Hawkins, estoy segura de que la nuestra sí lo es. Por supuesto, señora. Ya oyó lo que dijo Lady Himlip. Este tipo de testimonios es lo que necesita. Estoy de acuerdo. He pensado, señora, que sería una buena idea que usted escribiera lo que sea que esa gente dice. Incluso los padres del señor Himlip. Podría imprimirlo y obsequiarlo. O si lo prefiere, podría añadirle la historia del prorato. Y puedo asegurar que mucha gente lo compraría. Yemima le miró y después juntó sus manos. Hawkins, es usted un genio. Por supuesto que lo haremos, como no lo hemos pensado antes. La idea se me ocurrió, señora, cuando charlaba con la vieja señora Burns. Lo que dice del agua parece increíble, pero ella asegura que es verdad. Vendrá a trabajar a la casa mañana y le haré que me repita lo que le ha dicho frente a usted. Y la señora Ludlow puede decirme con quién debo hablar en la aldea. Lanzó una exclamación de alegría y con los ojos brillantes añadió, Voy a contarle a su señoría esta nueva idea. Como si no pudiera contenerse, se levantó un poco la falda y entró en la casa a toda prisa por la parte de atrás. Corrió por el pasillo, que como ahora se utilizaba regularmente, estaba limpio. No aminoró el paso hasta que llegó al vestíbulo. Allí se soltó la falda y se dirigió hacia el salón. Justo al llegar a la puerta se detuvo para arreglarse un poco el pelo y en ese momento escuchó voces. Se preguntó quiénes hablarían con el vizconde y miró hacia la puerta principal que estaba abierta. Entonces vio que había un carraje cubierto fuera y supuso que debía ser de algún vecino que había ido a visitarle. Estaba a punto de entrar en el salón cuando algo familiar en el carruaje llamó su atención. Inmediatamente reconoció el color y el escudo pintado en la puerta del vehículo. Sintió como si una mano de hierro le apretara el corazón. Contuvo el aliento para darse valor y dio vuelta al pomo de la puerta del salón. La abrió con lentitud porque sentía temor, pero al oír su nombre se quedó inmóvil. Solo te casaste con Yemima para vengarte de mí, decía Niobe, y me siento muy avergonzada de la forma en que me comporté contigo, valiente. Ya es demasiado tarde para ello, respondió el vizconde. Me arrepentí nada más irte. Niobe, había una nota de súplica en la suave voz que, Yemima lo sabía, su prima utilizaba cuando le convenía. Papá me obligó a decir que me casaría con el marqués, continuó Niobe. Yo le supliqué, le rogué, le dije que te amaba, pero no quiso escucharme. Produjo un sonido curioso parecido a un sollozo. Ya sabes lo autoritario que es, papá. Tuve mucho miedo de desobedecerle. Como el vizconde no contestó, Niobe prosiguió. Por favor, valiente, debes creer que te amo desde hace mucho tiempo, y no puedes imaginar que alguna vez yo haya deseado casarme con el marqués, tan viejo y enfermo. Te quería a ti como te quiero ahora. Yemima cerró la puerta con lentitud, porque no se sintió con fuerzas para oír nada más. Se dirigió con la cabeza inclinada a través del vestíbulo hacia la escalera, y la distribuyó como si de pronto hubiera envejecido años y estuviera tan decrépita como algunas de las mujeres que llegaban al manantial. Cuando llegó a su habitación, fue hacia la ventana y se sentó junto a ella, mientras miraba afuera sin ver. Por lo que había oído, comprendía que todo su mundo, ese pequeño y precioso mundo que había construido en las últimas semanas, se había desplomado. Ahora ya no le resultaba útil al vizconde. Por el contrario, era una molestia, un obstáculo para que pudiera alcanzar todo lo que deseaba. ¿Qué voy a hacer? se preguntó. Pero como le amaba profundamente, cambió la pregunta. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo hacerle feliz? Comprendió que solo había una manera, y esta era evidente. Debía salir de su vida de la misma forma súbita e inesperada en que había entrado en ella. El problema era, ¿cómo? Por un momento Yemima pensó en fugarse con Freddy, tal como él se lo había pedido. Pero se dio cuenta de que eso solo desacreditaría al vizconde, a los ojos de sus amigos y vecinos, que la habían aceptado con tanta naturalidad cuando habían ido al priorato el sábado y el domingo. Podía divorciarse, pero todavía tenía la sensación de que Niove no esperaría que Valian pudiera quedar libre así. Mientras tanto, la cortejaba a alguien de más importancia. Y además, el proceso de divorcio era lento, y Valian no tendría de qué vivir mientras esperaba para casarse con su rica novia. —¡Tengo que morirme! —pensó Yemima. Recordó también que eso le había dicho el vizconde, y comprendió que, si tenía que morir, no debía ser en la propiedad de él donde podían hacerle responsable. Se pasó una mano por la frente. —¡Tengo que pensar! —¡Tengo que pensar! —dijo entre dientes. La cabeza le daba vueltas y era imposible pensar con claridad. Solo podía recordar el tono suave y seductor de la voz de Niove cuando había dicho al conde que lo amaba. Yemima sabía bien cómo estaría su prima mientras hablaba, lo perfectas que eran sus facciones y la rosada blancura de su piel, y la hermosura de sus ojos azules que podían mirar cuando ella deseaba, con una fascinación, sinceridad y honestidad que parecían auténticas, aunque estuviera mintiendo. —¡Valient la ama! Su corazón parecía repetir la frase mientras golpeaba enloquecido en su pecho. Por supuesto que la amaba. Era la joven más bella que conocía, y además rica. Podría dar al priorato su antiguo esplendor, y no tendría necesidad de ganar dinero con el manantial. El agua bendita podría ser gratis para todos los que creyeran que podían necesitarla. Valient cubriría todas sus deudas y viviría con Niove en la Plaza Berkeley. Cuando fueran a Londres, organizarían recepciones, bailes y cenas donde la comida sería soberbia, y atenderían experimentados criados, porque podían pagar los mejores salarios. Y podría tener eso mañana, enseguida, si yo no estuviera aquí. Mientras susurraba esas palabras, Gemima sintió como cada fibra de su ser lloraba ante la idea de abandonar al hombre que amaba. Prefería morir antes que enfrentarse a un futuro de soledad. Moriré. De alguna manera moriré, se dijo. ¿Qué objeto tenía amar si no estaba uno dispuesto a ser el mayor de los sacrificios por quien se amaba? Sabía que amaba a Valient con todo su corazón, y sacrificar la vida por él no tenía importancia. Me moriré, se dijo de nuevo. Entonces pudo sentir junto a ella la presencia de su madre, y la sensación fue tan vívida, tan real, como si solo hubiera tenido que volverse para verla. No necesitaba preguntar lo que su madre quería decirle, Gemima lo sabía. Era pecado quitarse la vida que había sido concedida por Dios, por difícil que fuera a continuar vivo. Gemima cerró los ojos, y mientras intentaba rezar, su madre continuaba allí y le hablaba, la reconfortaba y la guiaba. De pronto, casi como hubiera podido escucharla, comprendió lo que debía hacer. Llegamos al fin del capítulo 6 de esta hermosa novela, Aguas milagrosas de Barbara Cartland. Si les está gustando mucho, por favor, déjenme un like, y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.